Habitantes de varias veredas del corregimiento Alto de Sabanas denuncian que hace meses iniciaron la construcción de una placa huella. Hoy las obras están abandonadas y les tocó a ellos mismos volver a habilitar la vella. La placa huella beneficiaría a los habitantes de las veredas El Roblal Arriba, El Roblal Abajo, El Brasil y Guayabal Río Arma. Fue hecho y no fue bien hecho a coordinación de como debería de ser, por lo cual en este invierno que hubo, hubieron accidentes, donde se volcó un carro, las motos no podían transitar por ahí debido a la pendiente, lo mismo la gente, entonces se volvió un caos total. Tanto de que fue que rompieron la carretera pero la firmada fue muy poco, pésimo a eso, el día de ayer jueves 24, las escaleras en la mañana no fueron capaces de subir aquí al pueblo, ya se hizo una coordinación con toda la comunidad de que íbamos a destapar donde estaba la placa huella. Lo que pasó con la placa huella fue que no se hicieron los trabajos bien hechos, el tramo que iba a ser de El Chirimoyo al Roblal, ese tramo está empezado, ese tramo está empezado, hay material tirado en la carretera como gravilla, como cemento, como varillas, a lo cual de que la gente estaba sufriendo por la vía alterna que habían hecho, donde las escaleras se veían prácticamente rodadas, como pueden ver en las imágenes, pegadas, la gente sufriendo con la carguita, entonces se hizo la remoción de escombros, de donde estaba la placa huella, se corrieron para los lados varillas, cemento, arena, gravilla, y ya se permitió el tránsito de las escaleras a lo menos para traer la carguita aquí, entonces, diga, si un invierno bien pésimo como están las condiciones, que un herido, un enfermo lo vamos a dejar morir, que porque no hay por dónde pasar, entonces, ya pues lo sentimos mucho como comunidad y nos duele pues en el corazón de que ejecuten estas obras y no las terminen. Afirman además los habitantes de las veredas perjudicadas por dichas obras inconclusas que, del total de los dos kilómetros de placa huella que se iban a hacer, solo hicieron 500 metros. Las obras iniciaron en julio de 2022, la ejecución del proyecto tenía un término de seis meses, a lo que vamos a lo largo del día de hoy de 14 meses y las obras están inclusas, hay unos tramos donde hicieron la placa huella y esos tramos están, mejor dicho, deteriorados a otra vuelta, muchas partes están desbocanitadas, están en pésimas condiciones, como el cuento, lo llamamos un elefante blanco en la vereda por lo mismo. Los coordinamos todos en comunidad, tanto como el ejecutor del proyecto y el que lo está realizando, de que lleguemos a un buen término, donde la comunidad pudiera colaborar, a terminar de hacer la placa huella, donde sea un buen salario justo para los trabajadores que estaban realizando la obra y lo mismo para las personas que puedan colaborar, nos podemos reunir lo que son la Junta del Chirimoyo, la Junta del Roblal, la Junta del Brasil, que somos tres veredas, y esas tres veredas necesitamos esa vía, sí, porque sí, porque por ahí es donde producto insignia del municipio de Sonzón, el nopal, más conocido como higo, símbolo de la economía de nosotros, eso es lo que con nosotros producimos y con lo que nosotros comemos, entonces eso es lo que pasa y no solo eso, de allá sale mucha comida, café, plátano, tomate, aguacate, entonces así es, organizar bien las cosas, estamos como comunidad para escuchar a los entes encargados y los entes encargados están también para hablar, para que la comunidad los escuchen y que se acabe a calidad el proyecto, porque queda un riesgo, queda un riesgo donde el proyecto está así, hay partes donde hay abismos, hay muchas fincas afectadas porque hicieron las obras, las obras, los desagües donde no eran, entonces hay otra cosa es de que nos organicemos, pues pueden haber accidentes, no solo de humanos, sino de animalitos, un caballo, una vaca, entonces pues bueno, organicémonos como comunidad y hagamos bien las cosas. Concluyen los habitantes de esta zona en hacer un clamor para que dichas obras se terminen, ya que son necesarias para mejorar la calidad de vida de los campesinos de la región. Son Son TV Noticias se comunicó con el secretario de Infraestructura para conocer el punto de vista de la administración sobre estas obras y nos informaron que el día lunes 28 de agosto se pronunciarán al respecto.